¿Sabías que la temporada 3 de Bridgerton cambió varios detalles importantes de los libros? Además, hay muchos secretos detrás del vestuario de los personajes. Todo eso te lo contaré aquí. Bienvenidos a Charlie Tales. Hoy revisaremos 20 cosas que no viste en la primera parte de la temporada 3 de Bridgerton. ¿Listos? A darle entonces. Colin sufrió uno de los cambios más importantes en la temporada. Pasó de ser un chico algo inocente a convertirse en un galán varonil. Para representar mejor este cambio, la producción actualizó su vestuario. Su estilo está basado en el hombre Malboro, el clásico ícono de los cigarrillos Malboro. Este era un vaquero con la camisa abierta y cigarrillos. La producción de Bridgerton pasó estas ideas a Colin para darle un resplandor más masculino. Por eso lo vemos con camisas abiertas y colores más masculinos como el café, negro y el beige. En el cuarto libro de Bridgerton, Penélope baja de peso como parte de su cambio como personaje. Sin embargo, la showrunner Jess Brownell no quiso usar este recurso para la serie. Según ella, sí se centraron en el cambio de Penélope, quien deja de ser introvertida para ahora ganar más confianza en sí misma. Pero este desarrollo lo manejaron con sus emociones, en lugar de centrarse en su apariencia exterior. Por eso no vieron necesario que la actriz bajara de peso. La temporada 3 nos ubica pocos meses después del final de la temporada 2. Esto es un cambio con respecto a los libros, donde este salto de tiempo es mucho mayor. En el material original, Colin y Penélope recién se reencuentran después de 7 años. Netflix quiso evitar este enorme salto de tiempo, ya que traería muchas complicaciones de producción. Por ejemplo, deberían cambiar a todos los actores niños del elenco para que ahora se vieran como jóvenes. Y a los protagonistas deberían envejecerlos con maquillaje. Por eso se prefirió que el salto de tiempo solo fuera de pocos meses. La actriz Nicola Coglan, quien interpreta a Penélope, nos advierte que esta temporada tiene muchas escenas candentes que aún no se ven. De hecho, hay una en la cual ella aparecerá totalmente desnuda por petición de ella misma. La cosa es tan en serio, que la actriz pidió en su contrato que le dieran una versión de la temporada, pero sin las escenas candentes. Esto para que pudiera mostrársela a su familia. Ella viene de una familia irlandesa muy católica, y no están muy de acuerdo con ciertas cosas de la serie. Aunque el personaje de Penélope solo tiene 19 años en la temporada 3, la realidad es que la actriz Nicola Coglan ya tiene 37 años, siendo la mayor entre sus compañeros. En temporadas pasadas, la serie camufló esto con detalles como pecas falsas en sus mejillas. La cuestión es que durante años, la actriz tuvo que mentir sobre su edad para conseguir ciertos papeles, pero en Bridgerton decidió que quería mostrar con orgullo su edad, y hasta hoy es motivo de conversación. Francesca cambió de actriz entre la temporada 2 y la 3. En las primeras temporadas, fue interpretada por la actriz Ruby Stokes. Sin embargo, en la temporada 3 el personaje cayó en las manos de Hannah Dodd. Lamentablemente, Ruby tuvo que dejar la serie por problemas de agenda. Netflix intentó que la actriz se mantuviera en el papel, pero resultó imposible. En la temporada 2 ya pudimos ver este problema, ya que Francesca salió muy poco en los episodios finales. Desde entonces, la actriz ya tenía problemas de agenda, y lo más factible para todos, fue cambiarla para la temporada 3. La temporada 3 destaca por mostrarnos un gran cambio en Penélope. Ella quiere dejar atrás a sus hermanas y a su madre, para por fin tomar las riendas de su vida. Y eso se refleja en su vestuario. En las primeras temporadas, usaba colores cítricos que combinaban con su familia. Ahora su nuevo vestido es de color verde esmeralda, y según el diseñador de vestuario, el color se eligió porque en la rueda cromática, el verde queda en el lado contrario de los amarillos y naranjas. Esto nos deja claro, que Penélope ahora va por un camino diferente a su familia. Otro detalle interesante se esconde en el cabello de Penélope. La producción también quiso representar este cambio con sus peinados. En las temporadas 1 y 2, ella usaba rizos muy apretados, por imposición de su madre. Ahora en la temporada 3, usa el cabello suelto. Este cambio está basado en personajes como la icónica Jessica Rabbit. Aunque esta idea no es muy realista históricamente, ya que en la época de Bridgerton, no era común una mujer con el cabello tan suelto. Sin embargo, según la producción, Penélope es una mujer especial, que no entra en la categoría del promedio. Por eso con ella pueden alejarse de la precisión histórica. Siguiendo con los vestidos de Penélope, hay otros significados interesantes. El primer vestido verde representa la lejanía con los colores de su familia, pero después vemos que usa tonalidades pastel más discretas. Según la producción, esto lo hicieron por dos razones. Para alejarse de los colores chillones de temporadas anteriores, y también para representar cómo Lady Whistledown permanece en perfil bajo en las fiestas, para así seguir escuchando los rumores más jugosos de la sociedad. La temporada aún no termina, pero una de las quejas más sonadas entre los fans, es que Colin no ha sufrido nada por haberle hecho daño a Penélope en la temporada pasada. Este detalle se siente bastante, ya que su personaje se disculpó 3 segundos con Penélope, y al instante ya tuvo una nueva oportunidad en su vida. Esto es raro, porque hasta los mismos actores han dicho que Colin sufriría mucho en esta temporada. Así que nos queda pensar, que se están guardando este desarrollo de personaje para los siguientes cuatro episodios que veremos. Tengamos paciencia. Crescida también pasa por un arco de personaje, que se representa con su vestuario. Ahora lleva mangas bastante grandes y llamativas. Según la producción, estas mangas representan las alas de un ave, ya que Crescida es como un pájaro enjaulado. Esto cuadra mejor si vemos los colores de la casa de Crescida, los cuales son oscuros, contrastando con ella y representando una jaula. Crescida vive encerrada en las amenazas de su madre, quien la quiere cazar a la fuerza con alguien de su elección. Volviendo al vestuario de Penélope, ahora ella usa vestidos más reveladores. Esto es para representar la nueva confianza del personaje. Según la producción, la idea es mostrar la mayor cantidad de piel posible. Por eso muchas de sus mangas y guantes son transparentes. Esto contrasta con los vestidos de las temporadas anteriores, que eran más recatados y sin transparencias. Ella no se sentía segura para mostrarse como es, pero ahora sí se siente en confianza. Según Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope, la temporada incluye una escena sexual bastante reveladora, en la cual ella saldrá totalmente desnuda. La actriz también ha revelado que su química con el actor Luke Newton es tan buena que incluso descansaron desnudos entre tomas. Todo esto es debido a que entre ambos, hay una buena relación de amistad y respeto desde hace años. Como seguramente sabrás, las mariposas en Bridgerton son símbolo de la familia Federington. Y a lo largo de la temporada 3, podemos verlas ocultas en varios lugares, como por ejemplo en las barandillas de la casa, accesorios y hasta en el vestuario. Te pongo algunos ejemplos en pantalla, pero seguramente hay muchas más mariposas que no pude encontrar. Originalmente la temporada no se iba a dividir en dos partes. Netflix avisó de esta decisión al equipo, cuando los episodios ya fueron grabados por completo. La showrunner Jess Brownell explicó que afortunadamente ellos siempre graban las temporadas, con un evento importante a la mitad de todo. En este caso la pedida de matrimonio de Colin hacia Penélope. Así que por suerte la idea de dividir la temporada, funcionó aunque no se planeó desde el inicio. Ella advierte que la segunda mitad recompensará toda la espera, porque vienen episodios impresionantes. En el primer capítulo de la temporada 3, tenemos una fiesta en un jardín bastante precioso. Esta escena se grabó en Scary Escort, una casa señorial cerca de Westreham de Inglaterra, la cual ha pertenecido a una misma familia durante 280 años. También ha servido como escenario de varias series o películas, como Emma, de la BBC de 2009. La temporada nos presentó la separación entre Penélope y Eloís, quienes dejaron de ser amigas por lo ocurrido en la temporada 2. Según los escritores, tuvieron muchas discusiones sobre cómo mostrar esta separación. No sabían si lo harían de forma impactante o dramática, pero al final optaron por un estilo más simple. Ambos personajes siguen por rumbos separados, como ocurre en la vida real cuando te alejas de un amigo. Ambos viven sus vidas independientes del otro, pero con la posibilidad de reencontrarse en el futuro. Las pelucas de la reina siempre han sido un desafío para el equipo de maquillaje, pero en esta temporada se fueron a otro nivel, y la más difícil fue el adorno de cisne del capítulo 4. Este impresionante diseño destaca por tener pequeños cisnes de cristal moviéndose dentro de la peluca. Algo impresionante. Según Erika Oxbys, la responsable de peluquería y maquillaje, este fue un reto que se impuso a sí misma. Según la profesional, la idea solo fue posible, ya que como son pelucas, el proyecto se pudo trabajar sin tener que someter a la actriz a varias horas de espera. La temporada nos introduce a Lord Devlin, el nuevo interés romántico de Penélope. Lo interesante es que la serie inventó a este personaje, ya que no existe en los libros. Según la producción, este personaje fue creado porque querían darle más importancia a Penélope. Según sus palabras, ya era hora de que ella recibiera interés por parte de alguien. Lord Devlin fue creado para esa función. Sin embargo, muchos fans pensamos que la llegada de este personaje también funciona para crear un triángulo amoroso entre Colin, Penélope y Devlin. La serie es muy fanática de colocar triángulos amorosos por temporada y no podían dejar pasar esta oportunidad. Lord Devlin es interpretado por el actor Sam Phillips, quien ya ha participado en series como The Crown de Netflix. Lo interesante es que a partir de Bridgerton, Phillips ha sido visto en la vida real, saliendo con la actriz Bessie Carter, quien interpreta a Prudence, la hermana de Penélope. Muchos fans han teorizado que ha surgido un romance entre ambos actores, pero hasta ahora la relación no se ha confirmado. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de Bridgerton temporada 3. Espero te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de la serie. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.